Bueno señores, ya si fue verdad, ya van a prisión y en diferentes cárceles, van a prisión y en diferentes cárceles. Los implicados en el tumbe, en el tumbe que dieron allá, allá, allá mismo en Barahona. Allá le conocieron las medidas de coerción y en esas medidas de coerción le dictaron prisión preventiva a los 11 agentes que están implicados en este tumbe de 400 kilos de cocaína. Esos policías ya están dispuestos para regarlo en diferentes cárceles, porque van a ir a diferentes cárceles estos policías que participaron en este llamado tumbe, tumbe de allá de Barahona. Y las medidas de coerción dictada allá, pues determinaron que van a prisión los 11 implicados en este caso. Policías a prisión. Arno tiene un video por ahí que vamos a ver en este video qué dicen los abogados que estaban participando y los fiscales en esta medida de coerción. Vamos a ver en qué consistió el dictamen de este tribunal. Por un asunto mediático y por un populismo penal. ¿Y por qué nosotros cómo vamos a establecer eso? ¿Cómo es posible que hay policías de eso, que no tienen ni orden de arresto y conducencia de la prisión preventiva? Oye, un arresto ilegal. Cuando usted no tiene orden de arresto y conocen su caso, no puede ni siquiera apresarlo ni ponerlo en medida. Entonces, estas son de las cosas que hay que ver si vamos a continuar cada vez que hay un caso en la prensa, en las redes, de imponer prisión preventiva, entonces la justicia debe revisar eso. La barra de la defensa, ¿qué piensa hacer? El proceso nos da varias opciones. Nos da un recurso de apelación a la decisión o podemos motivar una revisión de la medida por ante el juez de la instrucción. Cuando nos notifiquen la decisión, que la estudiemos, vamos a determinar técnicamente qué conviene. Pero esa es la situación. Están distribuidos entre Najayo, Neiva y Baní, que esa decisión lo que hace es que va a distorsionar un poco el proceso, porque cada vez que hay una audiencia justicia, siempre habrá una cárcel de esas que no pueda trasladar, trasladar un fleo, y eso es lo que va a hacer, que va a atrasar la aplicación de justicia en este proceso. Gracias. ¿A quién le llevaron a la cárcel a aquella? Bueno, a Esteban Armando, que es el que le dicen chatica, lo mandaron para Najayo, a Carlos David, Iván, al Capitán, y a Frayner Feli, a Neiva, a Bauruco, a Óscar Andrés, Jordán y Félix, Junior y Jorge, a Jimanín, Juan Carlos, Miguel Ángel, Huelmi, Brian y José Manuel, para Baní. ¿Y a qué se debió la distribución en distintas cárceles? Eso solicitó el Ministerio Público, por situaciones que ellos entienden, nosotros nos opusimos, pero de todas formas, la decisión de la magistrada jueza y tenemos que... Bueno, hay que esperar a ver, por lo pronto, estos policías que iban a pagar, iban a pasar por ahí, pero ahora no lo dejó pasar. Están implicados en este tumbe y van a prisión. Van todos a prisión, los 11. Al abogado no le gustó que lo mandaran a prisión, pero el tribunal entendió que merecían ir a prisión y a prisión, pues, lo envió, como había solicitado el Ministerio Público. Aquí vienen ellos, aquí están ellos saliendo, Arno. En este video vayan ellos saliendo ahora. Ay, ay, ay. Estos son los implicados saliendo y ahí está diciendo adiós van. Ay, ay, ay. Los implicados en este tumbe, un tumbe famoso que hicieron policías allá en Barahona, precisamente cuando era comandante en esa zona el mismo director hoy de la Policía Nacional. Los 11 agentes de la Policía implicados en el tumbe de Barahona a prisión por un año. Seguimos con más.